La energía es la única forma que conocemos de transformar las cosas. Un rayo de sol transforma una hoja pequeña en una hoja grande con energía. Y un puñado de barro se convierte en una taza con energía. El flujo de la energía es nuestra historia en este planeta. Toda vida comienza con un intercambio de energía. Más y más intercambios y transformaciones de energía explican nuestro camino. La energía es eterna. Solo se transforma. Nunca desaparece. Con la energía del petróleo y del gas, la población mundial creció y nació la ciudad contemporánea. Nuestras ciudades crecen hoy hacia un futuro en el que lo importante es el bienestar de las personas. Cada día sabemos obtener y transformar la energía de una forma más eficiente. Estamos aprendiendo a combinarla de forma inteligente. Incluso somos capaces de anticiparnos y calcular la energía que necesitaremos en el futuro. En el Centro de Tecnología Repsol trabajamos en red. Más de 300 investigadores de distintas disciplinas vivimos para dibujar un futuro sostenible. Inventamos cosas como asfaltos verdes en los que reciclamos ruedas o plásticos que conservan la comida durante tres años. Nuestra única misión es conseguir que la vida fluya. Que la energía fluya hacia el futuro, de forma inteligente y sostenible. Que la energía fluya hacia el futuro, de forma inteligente y sostenible.